Hola chicos y chicas, ya estoy aquí otra vez Hoy os traigo un haul Haul, haul de Primark Aunque hay algunas cosillas que no son de Primark que también aprovecharé para enseñaros pero bueno, básicamente haul de Primark Nada, fui pocos días después al haul Dios mío fui después de que se inaugurara el Primark de Gran Vía fui allí y la verdad es que estaba lleno de gente había una cola como de 15 minutos para entrar y luego por dentro, bueno, estaba más o menos lleno y compré muy poquitas cosas, la verdad he vuelto a ir hoy, justo pero al de Plenilunio porque no me apetecía más en verdad mi ir a Gran Vía no me apetece porque con el coche tienes que poner tickets y no ir en autobús o en metro con las bolsas, bueno, en fin bueno, ticket o parking porque no suele haber sitio el caso, que he ido a Plenilunio y ya he ido también a Primark, H&M así que os voy a enseñar un poquito todo en general no son muchas cosas, son cosas muy básicas pero bueno, os lo enseño y nada, si queréis ver lo que me he comprado pues quedaros a ver el vídeo bueno, de Primark os lo enseño todo a la vez lo primero cogí estos dos cuellos que son iguales pero en blanco y en mostaza sabéis que ahora el mostaza es el color que se lleva y nada, digo, bueno no es que se lleve es que a mí me gusta un montón este color y como lo hay por todos los lados pues bueno, aproveché y cogí el cuello me gustan estos primero que son cuatro euritos y son como muy amorosos así y después lo puedes doblar te abriga el cuello y te puedes poner encima una chaqueta así que me gustó y bueno, como el mostaza no pega con todo pues cogí el blanco que sí que pega con todo por ejemplo con esto que llevo y el mostaza me gusta combinarlo con negro en plan, cuando voy toda de negro o llevo una cazadora negra pues me gusta este color y si no, pues blanco también tengo uno gris del año pasado que es como más gordo y me gusta menos estos me gustan más y nada, cuatro euritos están súper bien y lo hay en todos los colores ¿qué más? perdonad las pintas por Dios le cogí esta camiseta de pijama que es de estas que están de pares sueltos como lo llaman ellos bueno, sueltos sí, vamos que no tiene el pantalón es una M y es esta pone slip y bueno, es muy mola es una camiseta así ancha la manga es corta pero ancha por aquí de esto que te queda así odio yo las que son apretadas para dormir y en general a mí me gusta que esto cuelgue y me costó dos euros porque estaba pues eso suelta y me encanta la verdad yo con esto duermo no duermo con manga larga porque me agobio y el material es este que es así finita yo tampoco puedo dormir con franela porque me agobio entonces para mí esto es lo que yo uso para dormir porque luego el nórdico es que abriga mucho y si tengo frío en casa me suelo poner esto que es del año pasado que es una camisola de estas también de Primark entonces pues me pongo esto y la parte de aquí me la ato en plan así entonces es lo que yo llevo en casa siempre y me gusta mucho ese estilo bueno ese estilo que voy cómoda así que nada esta camiseta también cogí esta de la misma que ponía aquí suelto también dos euros esta es una S la que había es gris un gris oscurito así como marengo y lleva la manga larga más larga bueno tres cuartos y esto es más ajustado con lo cual yo esta la voy a dejar para salir porque es que no se nota que sea de pijama me gusta mucho para salir porque de pijama me está muy apretada y a mí me gusta ir más suelta así que como es una S porque es que no había más tallas pues la voy a usar para salir vale que más luego cogí este pantaloncito que como veis marca 6 euros y también me costó dos en el apartado de pares sueltos es corto a ver es así de gomita normal y es así corto y puesto queda como ajustadito no es ancho es una M y bueno está bien porque eso yo como en mi casa de calefacción bueno en todas las casas pero que tampoco hace un frío de morir pues yo con una cosa así pues voy bien también tengo pantalones más largos pero que bueno por dos euros pues lo cogí y está muy bien y combina con con esto combina muy bien así que muy bien igual es la el conjunto y yo no me entera así que bueno el pijamita por cuatro euros me ha salido muy bien ¿qué más? esto me encanta me encanta me encanta me encanta es una riñonera paginacio y sabéis que yo uso la que me cogí en Aliexpress que os enseñé en el último vídeo de Aliexpress os dejo abajo el link si no la habéis visto y esa costaba como 10 euros cuando yo la cogí entonces esta costaba 6 y por 6 euros me parece que está muy bien a ver es que lleva que me va a bajarse y no se va a ver pero bueno primero mi móvil entra mi móvil es el este el X Plus y es bastante grande entonces que sepáis que cabe un móvil bastante grande entonces como mi móvil entraba pues me la he cogido porque es así como de neopreno entonces lleva lo que es la cremallera lleva por aquí dos bolsillitos uno aquí y otro aquí y ahí me cabe perfectamente yo la gente suelo llevar el móvil un cacao tipo latita o sea que también me caben y luego un Kleenex soy así suelo llevar un paquete de Kleenex porque sí por si acaso y entonces está muy bien la verdad es bastante cómodo se abrocha así y queda ajustadito a la cintura bueno a la cintura a la cadera y me ha gustado me ha gustado mucho y luego cuando he ido a pagar en el ticket 2.50 se ve que estaba de rebajas y no estaba marcado así que en realidad me ha costado 2.50 así que súper bien súper barato y está genial súper útil para tener dos también porque solo tenía uno vale luego esta cosita que es una percha me ha costado 2.50 bueno esto se lo ha cogido mi madre cuando hemos llegado a casa le he dicho ay qué guay y me lo ha regalado pero vamos que yo no lo había echado el ojo y la verdad que está muy bien para collares así estos que son tengo este collar que es de colgar este también y para estos collares está súper bien y yo como tengo el vestidor al aire pues lo puedo poner y lo veo así que nada he cogido bueno me la regala mi mami y también cogí este collar 5 euros está súper bonito me encanta son de estos así pegaditos y yo lo quería para un vestido que tengo negro entero liso con el cuello por aquí entonces poner este que es planito y es un detalle pero tampoco es no le he quitado como protagonismo al vestido pues me pareció precioso y lo cogí y me estoy dando cuenta que por ejemplo en la percha también se pueden colgar esto y así queda pues también muy bien ¿veis? así que la verdad que la percha está súper bien para colgar también los estos de Primark también cogí este que me costó 3 seguitos te vienen 3 collares 1 euro cada uno y son 3 collares en plan finitos como veis uno es un triangulito un rectángulo y un círculo llevan algunas pintitas este este no lleva nada y este lleva como así líneas y me ha dado por los collares sencillos no sé por qué me ha dado por ese tipo de collares y entonces bueno pues lo cogí porque por 3 euros pues tengo 3 collarcitos entonces bueno también está guay para poner aquí por ejemplo la verdad que está muy bien y por aquí más pues está muy muy apañada la percha esta sí me ha caído todo no sé si se ha visto bueno ahí me cogí esta taza yo tazas de Primark la verdad que nunca compro porque tenía un montón de otras marcas pero bueno es que la verdad que las de Primark molan porque son así anchas y eso es lo que me gustó y luego encima que son 2 euros que está muy bien de precio así que nada cogí de las que había esta era la que más me gustó que es así blanca y negra pone eso y pues nada a mí es que blanco y negro me encanta se nota ¿no? es todo blanco y negro y ya está pues 2 euritos y es muy mona la voy a fregar y me voy a hacer un té ahora mismo ¿qué más? ah estos zapatos que no son muy bonitos pero es que para mí son súper ultra cómodos y yo los compro siempre ¿vale? tengo los que me compré el año pasado y es que están súper mal la suela rota por aquí la llevé al zapatero y me la arregló pero bueno que ya digo venga voy a reponerlos y han cambiado el modelo los que yo tengo no tienen esto en la suela son así como estriada la suela aquí llevan más cordones el cordón este es diferente son muy parecidos pero no son idénticos alguna costura de estas es diferente el tacón es igual pero este creo que es un pelín más y el color no es exactamente es negro pero este es más azulado no sé que no son iguales pero bueno que da igual que el zapato del estilo es el mismo y son muy cómodos y me gustan mucho yo los utilizo con vaqueros y luego también esto queda bien con vestidos yo tengo un problema que es que el tacón no lo aguanto entonces tengo zapatos de tacón pero el que utilizo para ocasiones como especiales que sé que no voy a andar pero a veces cuando salgo y sí que voy a andar pues no puedo entonces con esto sí que aguanto y son muy cómodos no es que sean preciosos pero son muy cómodos tengo zapatos mucho más bonitos pero es lo que hay yo no aguanto el tacón ¿qué más? ¿qué me hago? bueno pasé por H&M y me cogí este jersey que me encanta me encantan los jerseys así voy en pijama a ver y bueno pues eso que es un jersey así como muy ancho me gusta un montón y y me encanta es una mediana o sea que no es no es que sea grande es que es así es el modelo es una mediana y es así el modelo y es el típico punto es más gordo que el de las bufandas estas pero es el típico punto que no desprende pelo no sé si me explico porque a mí que el punto desprenda mucho pelo no me gusta hay jerseys que es punto y el doble del jersey es pelo entonces este no este es un punto recogidito como digo yo que no tira pelusa y nada este era un poco caro costaba 20 euros pero estaba a 10 no sé por qué solo quedaba este solo quedaba esta talla y digo pues para mí iba buscando uno así y qué pasa que en primar se han subido a la parra yo creo que muchísimo porque he estado mirando jerseys en primar he ido primero a primar y luego a H&M y yo qué sé los jerseys costaban 18 euros 14 euros a ver que no digo que sea caro pero que no es tan barato como antes yo creo que antes costaba menos las cosas estos zapatos que yo me los compré el año pasado no os he dicho el precio pues me han costado 17 y yo recuerdo que me costaron menos no sé si 13 o 15 no estoy segura pero 17 no costaban entonces yo creo que los 3 euros sí que los han subido en algunas cosas y eso me jode bastante porque no suben calidad y suben el precio pues se va a ir a la mierda Primark con perdón o sea yo como vea que empiezan a subir el precio voy a dejar de comprar yo creo que lo mejor ahora sí low cost para comprar es Leftys porque es así lo más lo que yo creo que es más barato porque es que Primark pues es que tampoco es que sea tiradísimo de precio no sé y que más he visto hoy cosas caras los pijamas por eso me he cogido esos que estaban sueltos porque los pijamas no bajaban de 8 euros 8 10 15 y los de 8 eran como feos y no había tallas y los bonitos costaban 10-15 euros y yo recuerdo que antes eran más baratos y no sé en general yo creo que todo ha subido bastante en fin bueno esto es una cosa mía que he pensado otra cosa de H&M me he cogido esto yo voy a la rebaja siempre porque es que me gusta comprar más barato esto costaba 10 euros y me ha costado 3 es que me encanta y es la típica camiseta larga que es un vestido y me gusta muchísimo es una mediana y nada yo quería una en verano y de esto que cuando quieres algo todo el mundo lo quiere y nunca hay pues eso me pasó y entonces la he visto ahora y bueno pues para el año que viene ya la tengo y nada es un vestido es que me gusta un montón porque te lo pones así llega por es ancho de aquí es caído hay que ponerlo con un sujetador de estos bonitos es por encima de las rodillas y no sé es todo para verano con un sujetador de estos que os digo yo de Aliexpress que yo tengo y una sandalia o algo así súper ultra cómodo y me encanta a ver yo creo que ya yo creo que ya ¿no? bueno deciros he pasado por Primor me he comprado este contorno de ojos decía ya porque se me está terminando el de avena uy el de avena el de abeja el de veneno de abeja de Bavaria entonces digo bueno pues me voy a comprar otro para así diario porque el de cream lo guardo para para cuando me maquillo porque me da pena ya gastarlo entonces me he cogido este de la línea Provitamin B5 yo no conocía esta línea la verdad y bueno es en gel y ya está no tiene más lleva Provitamin B5 es antibolsas extracto de salvia y lo típico suaviza, hidrata, reafirma, tonifica y tensa ligeramente la piel tiene salvia y provitamina B5 básicamente y bueno es en gel y tenía ganas de probarlo así que bueno o sea no es que tenía ganas de probarlo es que me hacía falta uno y digo venga pues esta gama no la conozco pues voy a probarlo y nada ya os contaré y también he cogido esto bueno mi madre ha cogido esto que costaba un euro porque ella quería el iluminador líquido este bueno estos de NYX que yo los tengo y a ver ella viene aquí y coja lo que quiere cuando quiere pero ella quería tener uno ella para ella para usarlo mucho porque le encanta el iluminador líquido entonces se quería coger este y el primer que he ido de Playlunio no había NYX digo que raro total que ha visto este que encima costaba un euro y lo ha cogido y os voy a decir que es súper chulo lo llevo puesto es más un bronceador porque el color es oscurito entonces te viene la parte de gel que trae 12 mililitros y la parte que es como un pigmento que trae 2 gramos entonces la parte de gel es que es súper pigmentado yo pensaba que iba a ser una cacurria porque por un euro pero no es que es súper guay mirar a ver voy a extenderlo mirar que pigmentado ¿veis? es súper pigmentado es súper bonito entonces se extiende como muy bien no deja nada de ronchones y es muy bonito la verdad es que me ha sorprendido un montón que lo he probado ahora mismo os voy a enseñar el pigmento supuestamente el pigmento pues bueno se pone primero lo que es la cremita esta y luego el pigmento el pigmento es muy potente aquí está ¿veis? en esta parte tiene pigmento y aquí no entonces como yo creo que se utiliza como me lo he puesto yo hoy es me he puesto la cremita en toda esta zona me he puesto unos toquecitos de crema y lo he difuminado así que sí en lo que es todo el pómulo y luego ya el pigmento lo he puesto aquí a modo para iluminar un poco la zona alta y lo he difuminado con los dedos o sea solo lo he puesto así con los dedos ¿veis? el brillito que da es que es precioso la verdad ya os digo que lo típico que digo un euro tiene que ser una basura y está súper bien si voy a repetir segurísimo ya os lo digo aunque ni siquiera es que lo he probado una vez y es de esto genial y yo creo que ya está ¿no? no 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 sí ya está ya está ya no tengo nada más que enseñaros nada estas han sido las compritas y nada que bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis que todo lo que os he enseñado lo hay todo el año excepto lo de H&M el primar está todo el año todo bueno todo el año toda la temporada que todo es de temporada excepto los pijamas y nada que poco más que me indigna que primar se ha subido a la parra pero bueno es lo que hay así que nada que nos vemos en el próximo vídeo que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos pronto un besito chao y 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